Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí en Filas Márquez. Les habla Rodrigo Velásquez y el día de hoy estaremos informando sobre el reporte de mercados del martes 15 de noviembre del 2022. Como se puede apreciar en la primera gráfica, el mercado americano cerró con resultados negativos. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cayeron 0.89%, 0.63% y 0.12% respectivamente. La tendencia alcista estuvo marcada por el sector inmobiliario. Continuando con el siguiente reporte, la acción con el peor desempeño del índice S&P 500 fue Hasbro Inc, que retrocedió 6.25% después de que Bank of America incrementara su riesgo crediticio. Por otro lado, los tres principales índices cerraron a la baja después de que la vicepresidenta de la FED, Lael Brainard, dijera que es muy pronto para bajar las tasas de interés, pues aún hay mucho trabajo por hacer para reducir la inflación. El repunte en el mercado suscitado ante el anuncio de las cifras oficiales de inflación de la semana pasada que impulsaron el S&P 500 se estima que puedan ser insostenibles debido al incierto escenario económico y a que los datos sean confusos y contradictorios en los próximos meses. Además, todavía queda un largo camino por recorrer para que la FED logre una inflación promedio del 2%. Mientras tanto, las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos crecieron por tercer día consecutivo, después de que Joe Biden y Xi Jinping pidieran reducir las tensiones entre sus países en la cumbre del G20. Los eventos claves de la semana son las ventas minoristas en China, el PBI y el desempleo de Estados Unidos, el martes el anuncio de Donald Trump, el miércoles hablan John Williams de la FED, Lael Brainard y el presidente de la SEC, Gary Gress, el jueves el IPC de la Eurozona, el índice de vivienda y desempleo de Estados Unidos y finalmente, el viernes, las ventas de viviendas en Estados Unidos. Y para finalizar con el reporte, a nivel local, el índice en general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0.37%. Minas Buenaventura tuvo el mejor desempeño con 6.45% de retorno. El tipo de cambio cerró la baja ubicándose en 3.8489 soles por dólar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos la próxima semana, aquí, a la misma hora, en Fila Markets. Fila Markets.